Bueno, pues la vida ya, con mis 72 años, pues ya más tranquila que hace 50, que hace 40, que hace 30, pues ya desde hace 15 años mis hijos ya tomaron el mando del negocio y yo pues los aconsejo, lo que me parece a mí que puedo decirle de artesanía más que otra cosa. Y nos tomamos por eso con calma, porque el jamón para que sea bueno tiene que ser con calma y despacio. Pues ahí tenemos que llevar esa filosofía siempre. Yo siempre digo a mis hijos que despacio se vamos alejos que corriendo en este negocio nuestro.